Estamos en la recta final del desafío The Box 2023, aquí les tengo el avance que veremos la próxima semana, el próximo lunes. Hay algo que llama mucho la atención, es que mientras el equipo alfa está en formación, se ve como Byron se agacha y se tira al suelo. Andrea Cerna se asusta y le pregunta que si está bien. Vemos como la flaca voltea e intentan ayudarle. No sabemos realmente qué estará pasando con Byron en este momento. Realmente estamos en un punto de la competencia donde ya algunos participantes están bastante débiles. Por lo menos alfa lleva ya tres ciclos sin comer bien. Puede ser que eso le esté afectando emocionalmente y también físicamente. Y no se sabe si perdieron la prueba, entonces posiblemente también eso le esté dando duro a Byron en este momento. Por ahora las redes sociales dicen que podría ser que Byron esté haciendo show. Otros dicen que ya de pronto está muy cansado y quiere ir a que lo revisen para poder comer algo. ¿Qué le pasará a Byron? Déjenmelo saber en los comentarios.